Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá Y quizás si yo llego a saber No te lo llego a ver Esa noche porque Baby no es lo mismo Aquí si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, bebé Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby no es lo mismo Aquí si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y yo sigo aquí Sin dormir, bebiendo de necí La sabana en mi cuarto, pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no, pero sí Ya la madre caí Y es todo un juego, pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Dejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla yo Tengo un corazón, pero ese cabrón no manda, no Solamente tú, sé dónde está ese tatu Si fuese de verdad como quiera, me gustaría tuyo Me enchuré como un cabrón, pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha tu amiga con mi vacación Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos, tus retratos Quería tomar contigo, bebé Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Esa noche, ¿por qué? Esa noche, ¿por qué? Esa noche, ¿por qué? Esa noche, ¿por qué? Esa noche, ¿por qué?